Buen día, bueno, ahí está el amigo, yo tengo que sacar basura, quítense, imagínense, ah, me voy a poner esto acá, ahí estoy mal un poco, yo espero que no se acepte que la basura, porque imagínense, la calidad más de comer no era yo, era mi mamá, así que, mi mamá, porque no podemos ver si tan rápido como antes, no está viniendo a chile de la comida, entiendan ese punto, a ver si vienen más pajaritos con su presencia, a comer, con mami venía, hasta en la mano de mami se ponía a comer, ay Dios mío, una ambulancia, Señor, Señor, que esa persona logre llegar con vida, Señor mío y Dios mío, miren, mi gente, a mí me da un detón, cada vez que yo escucho una bendita ambulancia, y yo no se lo deseo a nadie, va a ser mal momento, bueno, mi gente, hoy es domingo 9 de abril del 2023, hoy es domingo de resurrección, feliz y papo, mi gente, bueno, parece que como yo estoy muy cerca, no han querido venir los pajaritos, a veces es así, pero bueno, ayer firmé, pero fue con otro celular, así que, no sé, bueno, mi gente, sean felices y lleguen al BIM, sin miedo a quien, chau, 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 chau.